Listo Claudio, primero que todo, la recuperación, ¿cómo fue? Bueno, dura, dura porque me tocó estar un tiempo bastante largo, alejado de la actividad normal, que es la competencia, los entrenamientos diarios, y la verdad que me ha costado un poco retomar, porque quiera o no, me tocó en un periodo de plena competencia, en un periodo casi a mitad de año, y ahora ya dejé atrás ese paso de la lesión, y ya llevo una semana al completo ya con mis compañeros, entrenando, ya metido también en las convocatorias, participando también ya casi al 100% de las actividades diarias del equipo. Claro, porque eso te llega, tú titular en la Liga y en Europa League, en ese minuto está, pero... Sí, me pilló en un minuto de plenitud, donde las sensaciones mías eran buenas en todo sentido, me tocó estar jugando, como dices tú, muchas competencias, pero el tema de las lesiones es así, son parte también de la actividad, toca también la otra parte donde toca la recuperación, donde ya los focos desaparecen, donde tengo que entrenar en soledad en muchas ocasiones, tanto por la mañana como por la tarde, pero son etapas también de mucho crecimiento, yo creo que es más cuando el jugador y la persona logran crecer, creo que hay un aprendizaje grande en todo este tema amargo que son las lesiones y los días muy malos. Claudio, ayer perdió el Betis, pero están sextos, 11 bajas, ¿cómo lo hace Pellegrini? Bueno, ha sido una temporada extraña, no sé, yo de tantos años que llevo en el fútbol, nunca en ninguna temporada me ha tocado por lo menos tener tantas bajas en un equipo, creo que solamente hemos logrado completar un día de práctica estando todo el equipo al 100, cosa que no suele pasar casi nunca y hemos tenido lesión tras lesión, se recupera un compañero, el mismo día o la misma semana vuelve a lesionarse otro, ayer teníamos un montón de bajas, jugadores que no estaban inscritos, por ende también para la competencia porque vienen saliendo de lesión o están en fase de recuperación y la verdad que ha sido difícil con todo este tema de las lesiones, no tener un plantel completo y no se puede generar esa competencia, pero seguimos por lo menos peleando, en la liga estamos en una posición expectante con las chances de poder entrar a Europa nuevamente, por el otro lado, claro, ayer tuvimos un traspié, pero es un resultado que posiblemente lo podemos lograr y dar vuelta.